Lo que vemos son las consecuencias de la violenta avalancha de agua, lodo y piedras que ayer arrasó 17 barrios de la ciudad colombiana de Mocoa, capital de Putumayo, al sur del país. A la madrugada del sábado las fuertes lluvias alertaron a los vecinos, muchos de los cuales se vieron sin tiempo de ponerse a salvo. Yo me adelanté, eso se estrenaba durísimo, todo el rumeno, todas las piernas, todo eso. El tremendo aguacero desbordó el caudal del río Mocoa y de sus afluentes, Sangoyaco y Mulatos, lo que provocó la avalancha. Estaba amenazando, había una amenaza desde mucho antes que siempre estaba por arriba tierras moverizas, eso como que estaba todo al vertido ya. Más de 2.500 agentes del ejército y de la policía colombiana trabajan ya sobre el terreno y prestan los primeros auxilios. Por parte del ejército nacional en estos momentos estamos desplazando dos aviones, un avión Antonov y un avión Kasa. Asimismo, hemos dispuesto la colocación de dos helicópteros MI para el transporte de heridos y dos helicópteros Vlahov. Al menos 254 personas han muerto, 400 han resultado heridas y hay al menos 200 desaparecidas.